Amor Mío La hermosa canción aún no la hemos cantado. Ni hemos comido todavía la fruta más madura, ni hemos bebido el mejor de los vinos. Y estoy seguro que las palabras más dulces que tenemos para decirnos todavía no las hemos dicho. No te vayas entonces, quédate, quédate conmigo y esperemos juntos los días más felices que todavía no hemos vivido. No, no te vayas amor mío, quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno, pasará ya lo verás si aún me quieres amor mío. Quédate un poquito más, quédate conmigo un poco más, pues afuera en el jardín la rosa más hermosa aún no floreció. Y yo amor mío, aún no te di todo lo bueno que hay en mí, aún no te amé ni te besé como yo sé. No, no te vayas amor mío, quédate un poquito más, algo me dice que la suerte cambiará. No sé por qué tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol, serás la reina de la vida, cantarás y bailarás y yo contigo bailaré y cantaré. No, no te vayas amor mío, quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno, pasará ya lo verás si aún me quieres amor mío. Quédate un poquito más, quédate conmigo un poco más, pues afuera en el jardín la rosa más hermosa aún no floreció. Ah, no te vayas amor mío, que te vayas amor mío. No, no te vayas amor mío, que te vayas amor mío, quédate conmigo hazte conmigo y cantaré, más cosas así, pero sin ti amo al língeste. No, no te vayas amor mío, te vayas amor mío, te vayas amor mío, yo himo yo 거는 más peor, hor Rainbow de creativity. Gracias.